Hola amigos del papel bienvenidos a la viñeta indiscreta el canal sobre dibujo cómic y lo que surja hoy vamos a ver otro paquetito vamos a abrirlo y a descubrir que nos ha traído el cartero nuestro amigo el cartero que tanto nos quiere y nos trae regalitos tan a menudo ya podéis imaginar que va un poco en la línea de otro de los vídeos que hice anteriormente así que como abriendo sí señor es Skeletor el enemigo del que vimos en el vídeo anterior de los masters del universo serie Origins que son la ya sabes la nueva serie que está haciendo Mattel aquí tenemos a nuestro amigo el caravera Skeletor que tiene muy buena pinta me está gustando mucho esta serie me parece súper conseguido para jugar con los niños perfecto a mi niño le encanta y bueno de alguna manera evito tener que dejarle los muñecos vintage mira aquí la parte de atrás los detalles siempre muy llamativos que te hacen querer completar llenar la colección en los movimientos del muñeco y demás como antes vamos a intentar abrirlo y a ver si no estropeamos nada no sé por dónde empezar por aquí estas figuras ya ya imagináis que también lo pongo un poco por el cómic el mini cómic aunque veo que voy a llevarme una un palo a ver que estoy sacando el muñeco porque me parece que el cómic es el mismo a ver la figura está estupenda aquí tiene sus armas sujetando como comentaba quería un poco poder ver en los mini cómics creo que ya en la serie antigua en la primera tanda todos tenían el mismo mini cómic aunque luego se hicieron muchos existe un libro recopilatorio para los que esté interesado en el que podéis conseguir todos los mini cómic que venían con los juguetes que están recopilados en un libro muy interesante que que los incluye pero yo me parece que los primeros se tenían tenían el mismo el mismo cómic y me parece a mí que en esta ocasión también va a ser así así que nos vamos a quedar con la gana de ver uno nuevo aquí tenemos a Skeletor con su que la verdad que la gama de colores de este personaje es genial es un tío el diseño del personaje es cuando menos extraño es un tío cachas un tío musculoso pero que la cabeza de una calavera recuerda la gente está que que se pone en forma intenta dejar peso y lo primero que pierde se le chupa la cara por así decirlo y este hombre hizo tanto ejercicio que se le chupó la cara tanto que se quedó así. Bueno las articulaciones como vimos anteriormente en He-Man pues muy conseguidas codos, muñecas, hombros. He estado probando el otro muñeco y tiene la tendencia a romperse no romperse y desarmarse por la cintura se le separa el torso de las piernas luego viene insertado en un en una bolita pero bueno es una cosa que evidentemente no le pasaba a los antiguos este si se desmonta y aquí las armas clásicas de mi amigo su bastoncillo de la cabra y la espada como decía este esta línea me parece de las de las más conseguidas de todas las que se han hecho y de máster del universo y ahí ya hay unas cuantas aquí tenemos la espada para el báculo con la cabra un clásico y a ver si podemos colocársela aquí vemos el muñequete en la mano que es donde tiene que ir y su espada que no sé si tiene o la podemos poner en esta mano realmente detrás no se puede poner porque no tiene como He-Man que tenía el arnés un agujerico para colocarlo pero vamos a intentar colocarlo en la mano de cualquier manera esta línea de máster del universo bueno ya vamos a echarle un vistazo al cómic se tiene toda la pinta es el mismo del anterior y parece que no está está pegado vaya porque se ha quedado pegado entre la el cartón y el plástico y parece que no sale está complicadete ya verás todavía si lo rompo bueno no tampoco importaría mucho porque como ya tengo uno vamos a tirar un poquito y ahí pues sí me lo he me lo he cargado le he arrancado un trocito vaya aquí haciendo el vídeo bueno ha quedado ya para la posteridad como me he cargado el mini cómic de de esqueleto no se puede sacar esa se ha quedado está pegado habría que haber separado el plástico del cartón y habría quedado nada ese es exactamente el mismo cómic que la anterior ya verás que siendo tan corto y tal yo pensaba realmente tenía la esperanza de que iban a ser distintos iban a haber hecho uno para cada personaje pero no han utilizado el mismo la verdad que ha sido un poquito cutras para esto aquí tenemos aquí tenemos a He-Man y y si este si tenemos tengo el cómic completo este no lo tocaré no está roto así que este es el que conservaré el otro lo utilizaré para para dejárselo al niño y que y que dé buena cuenta de él bueno que le vamos a hacer me lo dejamos por aquí y sigamos echando un vistazo a los a los ñecos quería hacer una comparativa hoy ya que que bueno no podemos hacer muchas muchas visitas muchas comparaciones de cómic con ahí está con otras versiones este es el esqueleto vintage el de los 80 este no lo tenía yo de niño ya lo comentó una ocasión lo tenía un amigo yo jugaba con él porque bueno nos juntábamos cuando no estábamos jugando al espectro jugábamos a estas cosas y él llevaba traerse traer a los malos yo me traía a los buenos y lo cerrábamos pero si os fijáis este en concreto no sé si se verá fijaos bien pone pone Madin Taiwán vale este no es español el He-Man que yo tengo es el que yo compré de niño evidentemente lo compré aquí en España y estaba licenciado por las piernas están un poquito flojitas pero el muñeco en general está bastante completo la espada tiene el asa rota una cosa que se rompió con facilidad pero por lo general está está muy bien está muy completo estaba comentando qué miramos la espada diferente tono pero son bastante similares mira os voy a enseñar también ya que tengo aquí el uno de la serie 2000 no he enseñado antes ninguno pero bueno como tengo este escalator este no es exactamente el primero que aparecía esto tenía un mecanismo que le da al botoncito de atrás y levantaba el puño y bajaba y daba con la espada y este de la serie de los 2000 que salió a raíz de una serie de dibujos de estilo manga amerimanga realmente un estilo amerimanga y las figuras tenían este detalle de calidad bien realmente esta línea me encanta se sale un poco de la estética del clásico pero lo que es por ejemplo detalles veis se viene hasta la arruga del piel a las venas la la textura de los detalles de las muñequeras de la ropa está súper currado a mí me encantaba esta línea era también no era de colección era lo compré en el carrefour no exactamente el primero que aparecieron aquí la espada como se juntaban y bueno ya digo que la compré en su momento en el carrefour y tenía este era ya el de no me acuerdo cuál era porque la caja no la conserve pero a uno que que no era exactamente el original por eso tiene unos colores distintos a la ropa es negra en vez del típico morado de esqueletos pero bueno aquí se junta la espada de al detallito de la garra que agarra la bola y era muy simpático esta espada la llevaba a escalator no no tenía que juntar la cola de gima él directamente tenía esta porque he man venía con otra con otra espada que si está que era como más tecnológica y mantras esta espada que se gira y se activan los poderes era una mezcla de fantasía heroica y ciencia ficción que es lo que define esta serie quizás es lo que me resulta siempre más atractivo de las masters del universo que combinan estos dos estos dos conceptos de fantasía bárbara y ciencia ficción un logro tremendo porque creo que es un logro estilístico porque resulta súper atractivo bueno en esa serie yo creo que estaba muy bien conseguida me gusta realmente más que la original de filmesión y los muñecos están muy chulos aquí los ponemos intentamos poner de pie a mi amigo no se puede no se tiene el taiwanés yo te digo que los que estaban aquí estaban fabricados por congos que tiene la licencia de master universo y lo fabricaban aquí en españa pero esta lo conseguí bastante bien de precio no llegaba a 30 euros 20 y tantos euros y estaba bastante completa un muñeco de esqueleto original de la época y estaba muy bien la verdad pero bueno le tenía ese problema de las paticas que que generalmente no se sostenía en pie tenemos las espadas que bueno esta es la espada de la nueva estación de la origen como he juntado esto es como el clásico escalator traía una espada el hee-man traía otra y si juntaban las dos pues nada yo tengo el poder que convertía en hee-man y era el número más poderoso del universo y demás bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo a todos hasta luego